Cuando nosotros vinimos hace 17 años, los dos, mi marido y yo, los dos estábamos trabajando, pero lo normal en muchas partes de Europa, hace 17 años, era trabajar desde tu casa, así que no importaba si éramos aquí en el valle o en Londres. Y claro, no había internet en las casas, yo creo que no había ni bandancha ni nada en el pueblo, así que nosotros tuvimos que subir cada día a Guadalinfo a trabajar desde ahí, mandar los e-mails, los informes, desde ahí. Y es verdad que eso sigue siendo una de las cosas más importantes para nosotros, tener una conexión internet fiable, poder disfrutar de la naturaleza, de andar, de no estar muy lejos de nada tampoco. Para nosotros eso también fue bastante importante, la comunicación, poder volar al Reino Unido cuando teníamos que hacerlo. y ahora 17 años después de venir, yo creo que el mundo va buscando ese equilibrio mucho más que antes. Hay muchos jóvenes que tienen ideas, que quieren vivir en pueblos, pero la oferta educativa es muy importante porque vivimos en una época donde casi todo se puede conseguir. ¡Suscríbete al canal!